... Está con nosotros una de las figuras de la literatura dominicana actual más importante. Novelista, ensayista e intelectual que nos honra con su presencia aquí en esta noche en Sala de Arte. Es el señor Andrés L. Mateo. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación y por aceptar hablar conmigo y con nuestro público sobre La Otra Primera. Que realmente vio la luz en 1981, luego de usted Premio Nacional de Novela, y que ya se ha hecho una reedición. Nos gustaría saber, Andrés, si usted considera necesaria esa reedición y si en la misma se han contemplado cambios, correcciones en sentido general. Bueno, la necesidad de la reedición de un texto es un hecho indiscutible. Una vez un escritor produce un texto, lo que más interesado está en su vida es justamente que ese texto se reproduzca permanentemente. Que tenga siempre lectores que reactiven lo que se narra en el texto, porque la concepción moderna del lector es una concepción en la que el lector es partícipe del acto creativo mediante la lectura. Por eso todo texto narrativo hoy día es un texto abierto. Y el acto de la lectura, digamos que resitúa toda la trama de la narración, porque la concepción del lector como un ser pasivo y la concepción de la obra misma como un punto cerrado, tan pronto el escritor termina de escribirla, ya no tiene ninguna razón de ser. Las reediciones, por lo tanto, es en realidad la vida de un texto y son fundamentales. En cuanto a las modificaciones de esta edición de Editorial Cole, han sido mínimas porque lo que se ha hecho es, en cierto sentido, subsanar algunas fallas que las ediciones anteriores tenían. Esta novela tiene una especie de historia que, aun en la edición de Cole, se arrastra a una cierta desventura. Cuando esa novela ganó el Premio Nacional de Literatura, yo recuerdo que yo estaba embarcado en una discusión muy fuerte por los periódicos, de aquellas discusiones de carácter teórico que subsistían a todas esas peripecias de la década de los años 60. Y su edición tuvo algunos errores que intentamos corregir después y que, en definitiva, no se pudieron corregir. Bueno, pues ahora lo que se ha hecho es corregir algunos de esos errores, ajustar algunas muy breves palabras que faltaban en el texto original y dar una edición más, digamos, completa, mejor estructurada, pero sobre todo estéticamente muy bien presentada. Creo que es un texto muy digno y eso hace mucho bien a la edición dominicana. Bueno, don Andrés, ¿piensa usted que precisamente el tema que ha mencionado a la desventura, a la desesperanza, el sinsentido cotidiano de la otra Penélope, sigue siendo tan actual como en el 1981? Quizás no. Yo pienso que hoy día las inquietudes de carácter existencial tienen otro tipo, digamos, de meta, de objetivo y de causas. La guerra del 65 fue, en cierta forma, el resultado de un proceso histórico trunco que quizás vivió con tintes diferentes todo el conjunto de la América Latina a partir de la década de los años 60. Pero en particular la República Dominicana había vivido el fenómeno del truquillismo, que ahora se dice muy fácil, de él se habla ahora como una referencia incluso destemplada en algunos casos. Pero el truquillismo significó en la República Dominicana la cercenación brutal de la República, de sus intelectuales, del pensamiento, de todas las corrientes del pensamiento universal. El truquillismo significó la pérdida de la libertad, significó la anulación del sujeto, puesto que Truquillo era un absoluto hegeliano que llenaba casi todos los espacios. Era justamente su forma de desdoblarse en relación con la realidad objetiva lo que creaba la historia. Nadie era necesario históricamente en la era de Truquillo, puesto que el único faro de generación de los procesos históricos era la misma figura de Truquillo. Eso supuso que tan pronto Truquillo muere. Toda esa pequeña burguesía que no tenía sentido, porque ya en la década de los años 70 el truquillismo había detenido en forma total la movilidad social que caracterizó su ascenso al poder en los años 30. En los años 60 el truquillismo ya había convertido a la sociedad dominicana en una inmensa masa inmóvil. Todos los estamentos sociales no tenían ninguna posibilidad de circularidad y el mundo dominicano estaba fosilizado en sentido general. Los ascensos en la vida social eran imposibles, porque Truquillo manejaba una cartera de empleo que abarcaba más del 87% de la cartera de empleo de la nación y porque el resto eran los empleos que provenían de sus propias empresas, ya no las empresas del Estado, aun cuando en el truquillismo tanto los bienes del Estado como los del dictador personalmente eran indiscerniblees. No había frontera. Esto originó que a la caída de Truquillo, sin ninguna duda, el ideal de esta pequeña burguesía mirara hacia la redención social como si ésta estuviese a la vuelta de la esquina. Y si a ello agregamos el hecho de que la Revolución Cubana había generado en el mundo americano unas expectativas espectaculares en relación con la Revolución y los cambios profundos que las sociedades estaban demandando para la época, es obvio que tan pronto ese cuadro se definió como una derrota plena para la pequeña burguesía, lo que sobrevendría sería la desazón, la desesperanza, el sentimiento de frustración y de derrota que acompañó toda la expresión de la literatura dominicana después de la década de los años 60. Un poco que en la otra Penélope se recoge ese universo. Si te fijas, las discusiones que ocurrían en el Roxy Bar y que en la otra Penélope se reflejan desde el discurso ficcional eran discusiones en cuyo espíritu vibraba, sin ninguna duda, esas ansias de libertad, ese deseo de redención social, ese espíritu de igualación de las realidades sociales desiguales que había ya canonizado el truquillismo, ese deseo abierto de una juventud que proclamaba con piedras y palos en las manos, buscando culpables en la calle, la necesidad de la libertad plena. Esta novela recoge ese ambiente, recoge una atmósfera que es el telón de fondo histórico del discurso ficcional y en relación con la cual, tal vez con un sentido trágico que era sólo explicable en las condiciones particulares de esa historia, la mayor parte de esos personajes se juega en su destino. Fue así. La realidad era todavía más rica que lo que esa novela pudo plasmar. En el mundo dominicano no hay ninguna duda de que los años 60 concurren a una movilidad social prácticamente desconocida en toda la historia política y social dominicana. Nosotros tenemos dos o tres momentos históricos de grandes movilidades sociales. Las tres últimas décadas del siglo XIX fueron momentos de espectacular movilidad social en el país. El propio periodo de los años 30 en el que Trujillo asciende al poder hay una enorme movilidad social porque Trujillo hace abolición absoluta de todas las jerarquías sociales. Todavía para los años 30 la sociedad dominicana organizaba los estamentos sociales a partir de las viejas denominaciones provenientes de la España feudal. Y había gente de primera, de segunda, de tercera. Y Trujillo rompió con esas... Andrés, ¿podríamos decir que el Trujillato le marcó a usted como escritor? Yo creo que sí, que nos marcó a todos, no sólo a mí, e incluso a las generaciones que no lo vivieron. Porque, en cierta forma, el Trujillato era una expresión que encarnaba una constante de la historia nacional. La manifestación del autoritarismo, Trujillo la llevó a un punto culminante. Por lo tanto, si Trujillo era esa expresión concreta de la historia nacional, obviamente que incluso quienes no lo vivieron en forma dramática han tenido obligatoriamente que asumirlo como tragedia. Yo pienso que sí. Todos los escritores que provenimos de la década de los años 60 estamos marcados por esa impronta y por unas otras, y por muchas otras concomitantes del proceso social que se vive no sólo en la República Dominicana, sino en América Latina entera. Andrés, ahora le voy a hacer una pregunta que, como particularmente creo que todo está dicho y hecho, se la han hecho muchas otras veces, puede que varíe ahora un poco el estilo, y es el hecho de que usted como escritor, ¿cuáles son sus influencias? Como de otros escritores, ¿de quién tiene usted una parte de este, una parte del otro? Creemos, particularmente como programa y como lectores en este caso, que advertimos en su literatura, en sus novelas, un poco de influencia de Juan Carlos Zonetti y de Ernesto Sábato. Quisiéramos saber si realmente es así y hasta qué punto nos equivocamos. Bueno, es probable. A propósito de que habla usted ahorita, habla usted ahorita sobre todo del existencialismo y de la desventura y todo este tipo de cosas. Bueno, sí, yo pienso que eso es posible. Sobre todo, yo soy un excelente lector de Juan Carlos Zonetti. Creo que no mucha gente lea Zonetti en el continente americano hoy día. Sobre todo porque Zonetti es un escritor de mucho reto en relación con el proceso de entendimiento del discurso ficcional. Zonetti, para mí, es un descubrimiento importante en términos de las situaciones límites a que lleva sus personajes y la gran riqueza psicológica con que construye la determinación con la que estos personajes se juegan su existencia. Para mí es inolvidable un texto como Junta Cadáveres o como El Astillero, aun cuando yo prefiero El Onetti, digamos, menos leído, El Onetti de la vida breve, que es un texto muy poco leído por difícil, pero que a mí me parece la mejor novela de Juan Carlos Zonetti y cuya factura escritural podría influir poco en un autor. Yo sí soy un gran lector de Onetti. No creo que el reflejo de Onetti en mis textos sea tan predominante. Hay, sin embargo, autores menos mencionados, porque algunos críticos dominicanos han sacado a relucir mi relación con Onetti ya en otros textos. Pero hay autores... Bueno, con Sábato es muy escasa. Sábato es un escritor bastante reducido. Quizás el Sábato de Sobrehéroes y Tumbas que para mí es el único Sábato que existe. Yo creo que Sábato es el autor de una sola obra. El resto de los textos de Sábato, a mi modo de ver, no son más que pequeños temas que ya están contenidos en Sobrehéroes y Tumbas. El Sábato del informe sobre Ciego, el Sábato de Abadón el exterminador, el Sábato del túnel, confluyen todo como pequeños ríos a ese gran monumento que es Sobrehéroes y Tumbas. Pero Onetti sí es probable que esté en mis textos. En cambio, yo creo en la influencia de otros autores que a mí me marcaron mucho. Por ejemplo, hay una escritora norteamericana llamada Carson McHuller, a quien yo leí de pie. Quienes conocen mi vida saben que yo he sido un buen lector desde muy joven. No desde ahora. Siendo muy joven, yo tenía una gran capacidad de lectura y podía leer enormemente, digamos, la literatura francesa que yo leí en la década de los años 70. La leí casi de un tirón y yo fui un buen lector, como alguna gente sabe, de la literatura francesa. Pero cuando uno se encuentra con autores no tan mencionados, como Carson McHuller, por ejemplo, siente el impacto de un autor a quien hubiera uno querido, digamos, sustituir. El mejor elogio que yo le puedo decir a un escritor después que leo su texto es decir, a mí me hubiera gustado haber escrito este texto. Por ejemplo, Onetti tiene un cuento, un cuento, Onetti tiene varios cuentos, pero hay dos cuentos de Onetti que yo siempre cito como una joya escritural. Es un cuento que se llama Jacob y el otro y el cuento que se llama El posible Baldi. Onetti es un escritor de fuentes infinitas, sus recursos técnicos son también apreciables. Él a su vez es un escritor muy marcado por Faulkner, justamente Onetti es un escritor sumamente influido por Faulkner, su Santa María es un remedio inexorable del Yopanataua de Faulkner y la estructura de muchos de sus personajes que se conforman a partir de una saga que es una saga infinita en el caso de Onetti porque hasta su muerte en sus últimos libros estuvo sacándole partido están dados como esa continuidad narrativa que el propio Faulkner creó desde la escritura norteamericana. Faulkner es el maestro no solo de Onetti, sino de Rulfo, como de García Márquez y yo diría que hasta mío porque Faulkner sí que me influye mucho. Andrés, el año pasado con Alianza Editorial se publicó su novela la balada de Alfonsina Beirán en España, un evento que realmente llamó la atención de todos los interesados en la literatura y en el arte en sentido general en nuestro país porque se abría una nueva puerta para nuestra literatura precisamente. Me gustaría saber cuál fue su experiencia en España y cuál fue la acogida que tuvo esta novela en toda Latinoamérica. Me parece que es muy buena. Yo mismo me he sentido digamos muy regocijado, muy sorprendido porque en este momento tiene tres reimpresiones ya. La primera impresión fue una impresión yo diría que bastante modesta para los niveles de edición que se estila en España. Fue una edición de 5.000 ejemplares pero en este momento va por 11.000 ejemplares. Digamos que en principio estaban tanteando por el hecho de ser quizás un autor desconocido hasta ese entonces en España. Bueno, la circunstancia de que se publicara la balada de Alfonsina Beirán en España y en el resto de América Latina puesto que su circulación ha sido bastante buena es justamente una política editorial que ellos iban a iniciar descubriendo autores del área del Caribe y eran publicaciones muy modestas. Creo que junto a la novela mía salió también una novela de George Lamming que era una novela que todos conocíamos en la década de los años 70 una novela que se llama En el castillo de mi piel y bueno, salió también mi novela La balada La otra Penelo La balada de Alfonsina Beirán. Tiene tres reediciones mi experiencia es muy gratificante yo pienso que que la literatura dominicana abrió un espacio otros textos dominicanos han estado saliendo ahora en el extranjero en España Mármol acaba de publicar un libro de poema con una editorial española también se han publicado algunas antologías de la literatura dominicana tanto del cuento como de la poesía lo que quiere decir que de alguna manera la literatura dominicana se está abriendo camino debe salir a finales de este año o principio del año que viene mi novela El violín de la adúltera que sacará también Alianza Editorial esta si será ya una edición grande ¿de cuántos ejemplares más o menos? es una edición de 35 mil ejemplares en principio y es una edición muy importante yo tengo mucha fe en esa novela es una novela que yo he trabajado muy pacientemente durante muchos años de estructura muy narrativa yo provengo de la poesía de la década de los años 60 la poesía un poco cuando uno comienza el discurso ficcional fundado en los procesos narrativos lastra el flujo de la narración en sí misma tal vez mis textos iniciales una novela como pisar los dedos de Dios por ejemplo es una novela que está un poco imbuida por por las preocupaciones del del poder de síntesis de la lírica y no deja narrar mucho no surge la narración sino que el poeta termina hegemonizando el espacio bueno en esta novela yo pienso que un poco que me he desprendido un poco de la distancia lírica que domina mis textos yo tengo mucha fe en el violín de la adúltera que saldrá a principio del año que viene o a finales de este parece que ellos las van a retardar en la medida en que han estado vendiendo la balada de Alfonsina Bairán porque como la balada de Alfonsina Bairán los primeros cinco mil ejemplares se vendieron relativamente rápido yo me sorprendí también y no es falsa modestia mucha gente dice eso por bueno por decirlo pero en mi caso no es un es absolutamente sincero en la república dominicana esta novela tenía varias ediciones yo no no pensé que se iba a vender tanto y bueno aquí se han perdido sobre casi cuatro mil ejemplares solo en la república dominicana que no es nada para el mercado el mercado ideal que con el que soñamos todos los autores pero es significativa en la tradición editorial nuestra sobre todo tomando en cuenta que era una novela que tenía tres ediciones anteriores tenía la edición de la universidad nacional Pedro Enrique Sureña tenía una edición de editora taller y tenía una última edición de editora de colores una edición muy bonita también porque con estas tres ediciones yo pensé que su venta iba a ser mucho más reducida pero fue un éxito de venta aquí en el país muchas universidades la pautaron de inmediato en forma espontánea yo diría que casi todas las universidades la pautaron de inmediato en forma espontánea y la venta por ejemplo en Puerto Rico y en Nueva York me pareció también a mí gratificante en Puerto Rico que yo esperaba una venta sumamente modesta se vendieron en una semana casi 300 ejemplares y no será mucho pero para un editor dominicano para un autor dominicano es es bastante Andrés ¿cree usted que con ese dato por ejemplo de la acogida que ha tenido esa novela en nuestro país en España en Puerto Rico con este último dato no solamente se abre la puerta para usted como escritor en las novelas siguientes como la que acaba de mencionar sino para todos los novelistas y escritores en sentido general de nuestro país yo pienso que sí aun cuando el factor de de la edición y la circulación a nivel internacional está también condicionado por un problema de de calidad o sea lo que importa no es decretar porque eso no se decreta que la literatura dominicana se va a engrandecer con la edición de un determinado texto lo que importa es que la literatura dominicana entre al ruedo a partir del reto que cada autor tiene en términos de construir de crear obras de calidad y darla a conocer en el mayor circuito de la circulación posible un problema grave en la república dominicana no es solo el problema editorial el problema editorial ha sido desde el punto de vista de la sociología de la literatura en nuestro país enfrentado en forma muy diversa con todas las variables que la sociología de literatura se ha podido imaginar desde el autor que es al mismo tiempo su editor su distribuidor y su cobrador propio hasta las editoras que tienen impresoras y son impresores que son al mismo tiempo editores las ediciones de carácter institucional o sea el marco de la categoría de editor es muy amplio en la república dominicana pero no se circunscribe a que aparezca una editorial exclusivamente que invierta el dinero en la producción de un texto tiene también por delante el grave problema de la circulación si algo garantiza a un autor dominicano el que su texto sea leído cuando publica en una editorial extranjera son los niveles de circulación que este texto adquiere porque por ejemplo el embajador dominicano en Chile compró mi novela en Chile el embajador dominicano en Perú yo recibí una carta de una profesora de lengua española del Perú que tomó algunos párrafos de la balada de Alfonsina Bairán para ponerlo en su clase de español en Perú yo he recibido por ejemplo carta de un grupo de estudiantes latinoamericanos de Ginebra que discutieron hace cuatro semanas en una especie de tertulia que tienen semanal en una librería que se llama Cronos discutieron la otra Penélope y me mandaron un e-mail un fa yo sé de amigos franceses porque mi amiga yo tengo una gran amiga francesa que me acaba de mandar regocijada una crítica sobre la novela porque la compró en París sé de alguien que la compró en en Italia por ejemplo conozco de una amiga que me llamó por teléfono la misma noche que la compró en Italia lo que quiere decir es que el texto circula y una novela que tenía el ámbito de los lectores dominicanos puede ser sometida al ejercicio del criterio de una determinada cantidad de lectores de diversa experiencia de diversa cultura incluso de diversas lenguas y esa sin duda sí que es una experiencia enriquecedora para la literatura dominicana como tal Andrés ya por ley se ha creado la Secretaría de Estado de Cultura que empezará a dirigir a partir del nuevo gobierno el poeta Tony Raful me gustaría saber si confía usted si tiene fe en que realmente funcionará y llenará los vacíos hasta ahora existentes en el desarrollo cultural y sobre todo en el porvenir en el crecimiento de la gente que hace cultura a nuestro pueblo yo tengo mucha fe que así sea sobre todo porque la cultura lo necesita hay una nueva concepción en relación con la cual la cultura define un papel en un mundo en el que el conocimiento ha pasado a ser parte preponderante del modo de producción de la riqueza social el mundo de hoy es un mundo en el que todo lo que eran aquellas estrategias culturológicas y alrededor de las cuales el mundo americano fue siempre un hervidero de ideas de opiniones desde desde la década de los años 20 del siglo pasado y en virtud de esa indefinición de la identidad americana la cultura fue siempre un tema de debate que atravesaba una realidad también de carácter político social económico etcétera bueno pues porque todo este universo que es el universo del mundo nuevo fue creado a partir de un diríamos acto de fuerza que fue el proceso del descubrimiento conquista y colonización y ese acto de fuerza nos incluyó en lo que se conoce como la expansión de la romanidad yo hablo ahora con una lengua que es proveniente de la disolución del latín y yo no tuve nada que ver con Roma ni con las condiciones que propiciaron su caída en un siglo indeterminado puesto que la caída del imperio romano no es una fecha precisa sino un proceso y con esta lengua que yo hablo se denominaron por primera vez las cosas en el mundo americano con la llegada de Cristóbal Colón toda la realidad del continente fue siempre por lo tanto una realidad nombrada desde fuera en principio porque la primera imagen la primera visión del mundo americano vinculada a la cultura occidental es por supuesto la visión del europeo peninsular español que llega a América las discusiones entonces en relación con la identidad y la cultura son un ingrediente permanente en la vida espiritual del mundo americano pero hoy día esas discusiones que culminaron hacia 1928 con aquel famoso ensayo de Pedro Enrique Sureña hacia una búsqueda de la identidad los seis ensayos en búsqueda de la identidad esas discusiones furibundas que tuvieron en la generación de Sarmiento que tuvieron en el grupo de Alberti que tuvieron en Mitre en fin en toda esa variable infinita de autores hasta Martí una exposición siempre vinculada a lo espiritual a la producción espiritual es hoy muchísimo más concreta es completamente diferente ya la cultura no es ese discurso de las bellas artes ya la cultura no es ese discurso a partir del cual un espíritu refinado se apropiaba de lo que la condición humana había creado a través de la historia la cultura es hoy día algo muchísimo más identificable en la vida cotidiana estamos viviendo sin que podamos eludirlo aún en medio de nuestro subdesarrollo la tecnología más profunda y transformadora que pueda haber acumulado la humanidad y ello marca la definición la concepción de la cultura una Secretaría de Cultura es algo necesario no sólo en la República Dominicana en cualquier sitio porque vendría a organizar toda una serie de recursos que están dispersos en la vida nacional si se analiza la inversión que el Estado Dominicano hace en cultura se verá que es una inversión considerable el informe de de la gente que dirige el Consejo Presidencial de Cultura establece que alcanza unos trescientos setenta y cinco millones de pesos lo que quiere decir que si calculamos que lo que prevé la ley para la creación de la Secretaría de Cultura es el uno por ciento del presupuesto nacional lo que se va a agregar a esa inversión que ya existe dispersa es relativamente poco en términos económicos puesto que la inversión del uno por ciento llegaría a unos cuatrocientos y pico de millones de pesos hablamos entonces de darle sentido a una inversión en un momento en el que la cultura tiene ya no una vinculación instrumental con las estrategias del desarrollo sino que la cultura es y encarna los fines mismos del desarrollo en la sociedad de la inteligencia no hay ninguna otra posibilidad de vehicular un discurso cultural que no se identifique con estas estrategias a partir de las cuales los fines del desarrollo son la cultura puesto que en última instancia todo termina siendo cultura puesto que en última instancia la instrucción la tecnologización los hábitos las costumbres las normas de interactuación social lo que conforman como definición de un determinado sujeto social es una categoría de la cultura y es así como tiene que ser entendido digamos el tiempo que nos toca vivir en relación con la cultura moderna Andrés muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta sala de arte que nos toca y nos toca y nos toca y nos toca Gracias por ver el video.